¿Qué querés ser cuando seas grande? Los sueños de la infancia son el tesoro más preciado. Son la motivación para crecer y animarse a vivir. Este Día del Niño, queremos que cuentes cuál es el sueño de tu hijo para ayudar a cumplirlo. Ingresá a la fanpage de Club La Nación y participá. Las historias más votadas serán premiadas.